Te agradezco mucho que me hayas recibido acá en tu casa para iniciar estas entrevistas desconcertadas precisamente contigo en un momento tan importante tras lo que ha ocurrido el lunes digamos de la entrega del borrador de la nueva constitución yo te quiero preguntar hoy día que eso que ya pasó ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste anoche? ¿Soñaste? No soñé, dormí bien, pero recordando el día porque es un día muy importante por fin la constitución del 80 empieza a desaparecer del escenario y tenemos una nueva carta magna como se le denomina a las constituciones ¿Eres optimista? Soy optimista, tengo esperanza en el gobierno de Boric va a ser difícil pero soy optimista y tengo esperanza, lo repito Un par de semanas después del 4 de septiembre cuando se vote el apruebo o el rechazo a la nueva constitución tú cumplirás 83 años el 21 de septiembre, si no me equivoco es decir, con la primavera Con la primavera, exactamente ¿Aprobar la constitución dada tu vida, tu trayectoria y a esta edad sería tal vez el mejor regalo de tu vida? Sería un importante regalo Hay otros regalos importantes en todas las vidas que no tienen que ver con acontecimientos sino quizás con sentimientos pero que desaparezca la constitución del 80 que desaparezca uno de los últimos vestigios de Pinochet me pone muy contento En la entrega de la constitución del borrador de la nueva constitución fue bastante emocionante el discurso de Germán Domínguez no sé si lo escuchaste No, no lo escuché Germán Domínguez, vicepresidente de la convención es un médico de 32 años médico rural en Palena en la zona de Aysén no sé si Aysén o a los lagos Aysén Aysén, sí Además es de homosexual y reivindica que se dio los derechos en las disidencias sexuales no milita en ningún partido político la presidenta de la convención constitucional que es María Elisa Quintero es odontóloga de Talca feminista tampoco milita en ningún partido político ellos han dirigido el proceso antes lo hizo Elisa Longcón que es mapuche mujer es como bien impresionante que los líderes quienes han dirigido la convención o asamblea constituyente no vengan de los partidos vengan de la ciudadanía y sean muchos jóvenes también el discurso de Domínguez en realidad es una la verdad que yo creo que va a ser una pieza también un discurso así emblemático ¿qué dices tú que hablabas del poder de la ciudadanía de la rebelión de los ciudadanos en tu libro del que ya vamos a hablar Chile de anatomía de un mito Chile actual de anatomía de un mito ¿qué ocurra esto? esta gente en N gente que no surge de otros mundos no de los partidos no del mundo político y que son los que han liderado el proceso político más fundamental en los últimos 40 no sé o 30 años bueno me parece singular aunque yo soy un definido partidario de los partidos políticos los partidos políticos han existido en Chile desde el siglo XIX no sucumbieron a Tinochet y eso es muy importante lograron sobrevivir pero es muy bueno que ciudadanos sin partido dirijan estos procesos y que lo hagan tan bien como lo hicieron ¿lo hicieron bien? según mi criterio lo hicieron bien ¿por qué? ¿por qué? porque lograron elaborar una constitución y además lo hicieron ¿te acuerdas que había estaban todos decían que no iban a alcanzar y pedían un aumento de plazo y de hecho la terminaron una semana antes ¿no? sí bueno eso es una de las peculiaridades de este proceso un gran proceso vamos a tener una constitución elaborada democráticamente y espero y espero que triunfe el apruebo es el proceso constituyente lo más democrático que ha habido en la historia de Chile te lo pregunto porque porque la bueno nunca hubo ninguna constitución hecha democráticamente pero además se convocó fue paritaria y con cubos para pueblos originarios lo que dio cabida y también dio espacio para los independientes por eso la constitución tan diversa entonces yo me pregunto si es el proceso más democrático que ha habido en la historia y tú que eres un historiador político en la historia de la sociedad chilena junto con el gobierno de Salvador Allende ¿sí? sí que yo lo considero el proceso más democrático de la historia de Chile esta constitución se suma a ese proceso como uno de los eventos más significativos de nuestra historia política estamos viendo ya que estamos con el tema de la constitución lo de lo de la forma entre comillas del proceso del origen es decir contrariamente a la constitución del 80 lo que se cuestiona de partida de su origen ilegítimo yo creo que nadie puede cuestionar la tremenda legitimidad del origen de esta constitución o sea aunque hay gente que incluso rechaza eso ¿no? sí sí hay algunos que lo rechazan pero son aquellos que miran ideológicamente el proceso de construcción de esta nueva constitución pero esa gente que mira ideológicamente el proceso es muy paradójico porque su crítica al borrador de la nueva construcción es que es ideológico sí claro y debería serlo a mí me parece que ser ideológico es una virtud no un defecto porque ser ideológico es mirar a Chile el presente de Chile desde el pasado y con mirada al futuro entonces es bueno que esta constitución sea ideológica y aquellos que la critican lo hacen desde un enfoque ideológico a mí me parece muy curioso que haya una crítica a la constitución desde desde el establishment por en el fondo hablan de que es ideologizada y de algún modo se ocupó muchas veces trasnochada en términos de izquierdista cuando si uno lee el borrador tal vez lo más interesante es que es una constitución del siglo XXI es decir que que hay muchos temas que no son temas de la izquierda bandera de la izquierda yo volveremos y yo te voy a preguntar por el libro Chile Actual y lo que pasa hoy día pero en tu libro Chile Actual en ninguna parte aparece o si aparece no me acuerdo pero no con la presencia del feminismo la paridad los pueblos originarios la ecología la ecología el ecologismo el valor de lo local por ejemplo de la descentralización un montón de temas que si están ahí que no no han sido por lo menos de la izquierda chilena tradicionales banderas de lucha no fueron nunca lo fueron entonces por ejemplo apareció una columna en el desconcierto de expertos digitales de derechos digitales que dicen que en materia digital de derechos digitales esta es la constitución y el marco legal más de vanguardia en el mundo cuando se apruebe que no tiene o sea es decir es algo que el establishment debería valorar digamos digo yo y no calificarlo como como si fuera una 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 barricada o un o fruto de una explosión eiquirrista bueno es que el establishment estaba en versión reducida en la convención constitucional y por eso critica la constitución porque ellos fueron minoría porque quedaron fuera un poco del claro fueron el 30% aproximadamente de los constituyentes y por eso critican la constitución pero si hubiesen obtenido la mayoría la estarían aplaudiendo y sería otra constitución por fortuna perdieron tú de algún modo vienes de muchos de tus compañeros de formación política sentimental también a lo mejor amigos y todo el cuento hoy día están ahí están ahí en el establishment es decir mi gran amigo político Jaime Gasmurri sigue siéndolo y no tengo otro amigo político pero estoy hablando de tu época y para para entrevistarte también estuve viendo muchas cosas del pasado y tu aporte en el grupo de la católica de los sociólogos de la influencia del Roger Beckerman y de toda esa gente de toda esa generación y de esa generación que eran los que fueron de buenas cristianos yo no sé si tú militaste la democracia cristiana pero estuviste cerquita estuve cerca sí porque fuiste un bien discípulo de Beckerman ¿no? Beckerman yo trabajé en la revista mensaje en la biblioteca la revista mensaje la de Belarmino la de Belarmino anotando libros en un cuaderno porque en ese tiempo no existía la computación por supuesto y ahí me encontré con Beckerman y Beckerman me dijo Mulian me dijo ¿por qué no se va a estudiar sociología? y partí entré por la ventana por la ventana de Beckerman y ahí te fuiste a Lobaina y después en el año 63 me fui a Lobaina junto con Ambrosio con la Marta Handme que era en ese entonces la pareja Ambrosio con Raimundo Beca la Cristina Gustavo y ellos partieron a París y yo partí a Lobaina ellos eran democráticos cristianos en ese tiempo eran democráticos cristianos pero Ambrosio todavía no había entrado en la política chilena Ambrosio entra en la política chilena después de volver para los que no saben que están oyendo y viendo este programa Rodrigo Ambrosio es una figura señera fundador del Mapu que murió trágicamente en un accidente automovilístico en el año 71 y fue el líder de toda esta generación continúa en esa generación también estaba Enrique Correa estaba Juan Enrique Vega Brunner Brunner pero Brunner Manuel Antonio Garretón Manuel Antonio Garretón exactamente sí bueno a esa generación me refiero hoy día tú ves a Enrique Correa Brunner no sé si se ha pronunciado públicamente por el rechazo pero podría serlo sí Oscar Guillermo Garretón que también fue líder del Mapu aunque no es sociólogo pero ahora está entre los amarillos aparentemente claro y varios más hay otros que se han retirado y se han dedicado a los negocios como Jaime Stegg por ejemplo como Jaime Stegg bueno como el mismo Enrique Correa como Eugenio Tironi claro esa gente tú de algunos fuiste muy cercano de esa gente sí te separaste de ellos después de la dictadura en democracia antes del siglo actual una vez una vez te voy a contar algo que tú no tienes por qué saber pero una vez una periodista fue a entrevistar a Enrique Correa después que salió tu libro ya el año 97 fue sí y fue por tu libro ya y entonces le dijo Enrique Correa que venía a entrevistarlo por el libro y él dijo ay yo no sabía que era por eso porque yo no le quiero dar espacio a ese discurso ya esto es primera vez que cuento públicamente algo así porque una cosa que la sé qué te parece de eso me parece muy interesante que haya dicho eso Enrique Correa porque Enrique Correa derivó en la política posteriormente fue ministro de Elwin fue el gran negociador con el general Ballerino que representaba a Pinochet él se puso incluso por encima del ministro de defensa que era Patricio Rojas y entonces Bueno Pinochet dijo que que a él le ha gustado tener como ministro Enrique Correa en cambio odiaba a Patricio Rojas Exactamente sí sí bueno y me gusta ser distinto de Correa cambiando de tema y volviendo a la realidad en alguna parte vamos a hacer un corte en algún momento y después te quiero preguntar por el Chile actual de la época de tu libro y el Chile actual de la época actual de la redundancia ¿Cómo interpretas el estallido social? Yo sé que a ti te gusta hablar no te gusta hablar de estallido social sino de la rebelión social pero yo sé que es una pregunta que se ha hecho muchas veces pero me interesa del salto de los torniquetes a mí me impresiona que tanto la revolución pingüina que fue la que de algún modo inició protestas masivas yo lo pongo equivalente un poco a las protestas del año 83 en dictadura lo que regresió tan tarde digamos en la transición yo no creo que haya habido nada antes de la revolución de los pingüinos hasta el año 2006 y después la revolución o la rebelión estudiantil del 2011 y ahora esta cosa de los torniquetes puro secundarios adolescentes o sea los pingüinos es muy notable eso ¿no? ¿cómo interpreta eso? el tema internacional como algo espontáneo en que tampoco hubo dirección partidaria multitudinario muchas mujeres el mercurio llegó a decir que la marcha que se produjo había convocado un millón doscientas mil personas o sea un elogio del mercurio a la cantidad de gente movilizada la marcha más grande de la historia la marcha más grande de la historia y seguramente lo es yo creo que lo es yo creo que lo es y la presencia femenina es muy importante muy significativa y la ausencia de dirección partidaria en un país donde los partidos políticos son tan importantes y es una crítica una crítica al modelo al modelo de sociedad que se construye después de la dictadura son un grupo de jóvenes que dice basta basta no queremos más este neoliberalismo corregido queremos otra cosa me parece que los jóvenes se movilicen muestra una sociedad gravemente una sociedad que está en marcha y sobre todo porque porque esos jóvenes actúan en la sociedad pero también actúan en el hogar sus padres tienen que darse cuenta de lo que están haciendo esos jóvenes por lo tanto el hecho que ellos tomen la palabra que decidan protestar muestra como dije una sociedad viva oye vamos a Tomás ahora volver a algo que ha anunciado que es que tuve el seller que es Chile actual anatomía de un mito publicado por LOM en el año 1997 es decir en la época del jaguar de América Latina en la época de Gloria del modelo chileno de la transición democrática donde conjuga la política con la economía y se ve en todas partes como un modélico en algún sentido y tu como aguafiestas publica este libro haciendo una crítica a este modelo no me cabe duda no sé que ya tendría Gabriel Boric en ese momento o la generación que hoy en día está gobernando pero que ese libro que además hay que decir fue el libro más vendido del año yo creo que el libro de sociología política más importante o más vendido influyente en en Chile no sé tal vez en toda la época que además creo que fue una sorpresa que que haya ocurrido eso que a ti no creo que haya estado previsto en absoluto claro pero no me cabe duda que ese libro es una referencia para toda esta generación y para lo que está ocurriendo hoy día y si se vuelve a leer hoy día que además hay que decir tampoco un libro tan fácil no es que sea un libro así escrito graciosamente para todo público entonces es muy raro ese fenómeno porque tú sabes que yo le he hecho la culpa al Mercurio porque no a este porque el Mercurio publica los libros más vendidos y este libro apareció entre los libros más vendidos y cuando un libro aparece como libro más vendido se puede crear profecía autobusión un circuito claro y empezó a aparecer empezó a aparecer y entonces y la gente compra lo más vendido mucha gente va a la gente cuáles son los libros que más se venden claro mucha gente compra los libros más vendidos bueno y salió junto con un libro de Alfredo José Linholtz que también ha sido una crítica al modelo El Chile Perplejo El Chile Perplejo exactamente y eso potenció al libro ha sido yo no suponía que esto iba a suceder por supuesto ni 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 tampoco no yo escribí este libro y y y y lo lo editó pero después de analizarlos cuidadosamente y de pedirme algunos cambios Long tiene esa virtud que a los escritores aún los escritores de la casa los analiza consensuamente antes de publicarlos eso se llama hacer el trabajo con amor cariño claro preocuparse sí entonces bueno después de ese vino el consumo me consume que se convirtió también en un libro muy vendido que es leído en los colegios entonces yo aparecí en el escenario como un actor de de análisis político ya seguiremos con 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 contenido del libro pero hay un hecho que 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 creo que que humano y que también me importa eso cuando tú escribiste ese libro en alguna parte lo vi o lo escuché de ti tú estabas solo como un dedo no tenías partido no tenías familia no tenías amor y eso te hizo escribir el libro tuviste tiempo y que se yo y te fue así sí sí eh y que no tenía partido sí y estaba solo efectivamente entonces toda toda todo todo mi ser se volcó a escribir ese libro ¿estabas deprimido? eh estaba deprimido sí sí estuve en un tiempo muy deprimido eh tomando remedio contra la depresión mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo y aún no tomo ¿y desde cuándo te sentiste sin partido por ejemplo? desde eh desde el término el matum ¿estamos hablando de la renovación socialista? sí yo eh participé en la renovación socialista sí los ideólogos de la renovación socialista eso es el año principio de los 80 ¿no? claro el año 77 participé en un libro que fue editado por Claudio Reco padre eh donde escribían una serie de personas y a mí me me mi artículo el editor que era que era el padre Mario Sañaltu eh cambió mi nombre y me puso un seudónimo Tomás Muleto ¿no? y también a Enzo Faleto que escribía le puso Renzo Falien entonces nosotros aparecimos ahí con esos seudónimos en ese en ese libro que fue uno de los libros iniciales de la renovación socialista ¿y ahí te quedaste sin partido cuándo? ahí me quedo me quedo sin partido a fines de la dictadura podemos decir porque todos se fueron al PS todos se fueron al PPD exactamente todos se fueron al PS al PPD entonces cuando yo escribo este libro decido eh al poco tiempo sumarme a la campaña presidencial de Gael Marino fuiste generalísimo fui generalísimo presidente de su comando eh y y y la compañía de Gladys pero nunca lo echaste en el Partido Comunista nunca milité en el Partido Comunista incluso el Partido Comunista me pidió que fuera precandidato presidencial pero sobre la base de que yo iba a renunciar sabiendo bueno tú fuiste precandidato fui precandidato después cuando fue Jorge Arrate ¿no? cuando fue Tomás Hirsch Tomás sí en la siguiente ¿no? sí en la siguiente fui precandidato pero renuncié antes de las elecciones y en favor de Tomás Hirsch eh tuve que ir a una reunión del Comité Central del Partido Comunista o sea que tú has militado solamente en el MAPU en tu vida solamente en el MAPU sí y entonces en democracia después llega la democracia y te fuiste quedando solo te sentiste solo por toda tu la misma gente que hemos hablado de estos compañeros fueron tomando otros caminos sí exactamente y y ahí me sumo a la campaña de la Gladys sí pero eso fue después eso ya eso fue 98 el 98 el 2000 fue cuando fue el 2009 el 2009 contra Lagos el 99 el 99 el 99 que fue la primera campaña con segunda vuelta donde Ricardo Lagos le ganamos por poco a Joaquín Lavín claro le fue re mal a la Gladys Marín le fue mal sacó un 3,12% nosotros esperábamos sacar un 10% sí le fue peor que al cura Pizarro que había sido candidato anteriormente y además Gladys Marín que era un personaje tan querido carismático sí sí pero tú volvamos al tema del libro cuando estás escribiendo entonces estás en un mal momento de tu vida en un mal momento en un mal momento claro entonces toda todo mi ser se aboca al libro uno puede decir que yo pensaba que era lo único que tenía el libro el libro claro aquello en lo cual había que poner todo el esfuerzo y fui construyendo el libro no me acuerdo cómo la verdad ¿cuánto tiempo te demoraste? traté de hacer un libro distinto en que el lenguaje sociológico habitual fuese superado donde se usan metáforas y el uso de metáforas me parece que es un contenido esencial en el libro bueno y tu libro también ahí se da cuenta de tu interés también por una mirada cultural hay referencias muchas referencias que van más allá de la sociología de la política tú no sé Nelly Richard qué sé yo tú eres una persona también que 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 va más allá que no se puede restringir cuando tú hablas digamos desde una mirada exclusivamente o política o sociológica sino que es bastante cultural sí 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 es bastante cultural porque uno de los temas del libro una de las críticas del libro es la mercantilización de la cultura generada por el momento neoliberal de hecho la imagen que ocupa para retratar el Chile actual de aquella época no entero es la imagen del iceberg de Sevilla sí el iceberg que Chile llega a Sevilla claro que además la imagen yo recuerdo perfectamente también escribí estaba en la revista El Canelo escribí algo sobre eso en un sentido parecido como el año 91 el tema de que Chile era una suerte quería ser una suerte de Suecia de América en términos de no somos tropicales somos fríos somos eficientes y somos blancos somos blancos claro la blancura podemos llevar los hielos de la Antártica podemos llevarlo a Sevilla a 40 grados de calor exactamente sí hicieron unas cajitas en la Expo Sevilla bueno en la Expo Sevilla icónica yo creo también Chile se la jugó en la Expo Sevilla sí hicieron todo como high tech diseño mucho diseño y tú ocupas esa referencia como el ícono el ícono de este blanqueo de Chile transformismo también el blanqueo de Chile me parece mejor porque Chile busca borrar las huellas de su pasado con esta con esta blancura un pasado donde estaba Pinalche y y que busca borrar todo 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 ese pasado a través del blanqueo de Chile bueno tu libro que no sé cuántos años o cuánto tiempo se demoró en escribirse pero me imagino que hay harto trabajo ahí y que lo escribiste en la soledad en soledad afectiva y soledad política que debe ser para una persona que ha estado metido una persona que le importa mucho lo amoroso y lo afectivo como a ti y lo político como a ti de haber sido desolador ya vamos a tener que ir terminando lamentablemente le agradezco tu tu lucidez también tu aporte y que sigas tan activo creo que es muy interesante y esto va a abrir otras conversaciones pero no importa también tu tu estado actual así así como dijiste que Chile actual anatomía de un mito era había sido fruto de una depresión hoy día con tu edad y todo lo que está pasando y esto que te entusiasma también políticamente va a cumplir 83 años y quiero saber cómo te enfrentas al futuro no solamente político sino que personal y qué mirada tienes por ejemplo de la muerte la muerte la pienso y trato de olvidarla sé que viene pero trato de olvidarla y de vivir y del amor y del amor quisiera que volviera a mi vida ¿no tienes un amor ahora? no ¿y te gustaría aún te gustaría tener otro amor? sí sí el amor es necesario para enfrentar la muerte justamente y tú has tenido muchos amores has amado he amado he amado bueno yo creo que es un muy buen cierre que ha amado de esta de esta chavista y que aún está buscando un nuevo amor así que muchas gracias bueno gracias por dejarme hablar por dejarme tomar la palabra